¡Au! 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 ¡Qué bueno! ¡A la topia! ¡Woo! ¡Au! ¡Au! ¡Aa! 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 Yo me canse de estar corriendo Yo me escaparé en tu cintura Yo me cansé de la locura Que poco a poco va Calmando Mi tumba en vida Pues te pedía Impulso en el cero Y que unías Pues fui yo quien te dijo que no Que lo nuestro solo era un error Que te pierdo esta vez de verdad Que no puedo seguir Que te pierdo esta vez de verdad Que te pierdo esta vez de verdad Quédate Me dejas solo en este espacio Sigo sin encontrar la locura Que me repare la misura Que te pierdo esta vez de verdad Pues fui yo quien te dijo que no Que lo nuestro solo era un error Que te pierdo esta vez de verdad Que no puedo seguir Que te pierdo esta vez de verdad 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 Que te pierdo esta vez de verdad